Salud Un silencio 1 2 3 3 1 2 2 3 8 9 8 9 10 9 10 20 11 12 Fante puta huinkañon tamulein. Inchín, ya hay un que un mapusungun pingelú. Fante puta petú mungelei, petú mapusungu ke in puuuche, puu mapuche. Peñique buche, se ugoi mai ta in mapusungun. Walu ka fenchence mulei, petú kusau lelu, ni guchampura un a fiel ta in mapusungun. Femmechi tati, nyamlai a itain sumun. Ka femmechi kimayin petú mulelu puu mapuche. Salipen y fele ilamien. Chantumay tamun pe fiel tu fachi video. Ka tamun alicu tu fiel. Peucayal mai.